¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial del Espejo desde Costa Rica con un grupo de cubanos que partirá mañana hacia San Salvador y luego irán escoltados en todo el trayecto hasta Tapachulas. Luego en México van a recibir un salvoconducto de unos 20 días y ahí cada uno tiene que arreglárselas por su cuenta para llegar a la frontera norteamericana. Pero queremos ver el lado humano de esta historia. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Quiénes son estos cubanos? Que para llegar incluso a este punto han hecho una difícil trayectoria. Casi todos han salido por Ecuador, han atravesado Colombia, han llegado a Puerto La Miel, luego a Puerto Valdía, en Panamá. Y ocurrió esto de que Nicaragua de repente dijo no pasan por acá y se ha creado esta suerte de tapón que ha traído consecuencias de carácter sin duda también político. Pero repito, quiero ver el lado humano. Voy a empezar preguntándole los nombres para que ustedes los conozcan porque lo que vamos a hacer es a esta pareja inicialmente la vamos a adoptar. ¿Qué significa adoptar? Vamos a tratar de seguir toda la trayectoria junto con ellos. Vamos a volar a El Salvador, vamos a seguir los autobuses, vamos a llegar a Tapachulas y luego ver cómo se hace ese trayecto por México, que puede ser difícil. Depende si lo haces por tierra, lo haces por aire, etc. Bienvenido al Espejo. Y luego llegar a Miami, que es donde está la familia de ustedes. ¿Cómo te llamas tú? Luis Carlos Nieves Boucle. Luis Carlos Nieves Boucle. ¿Y qué edad tienes? Tengo 29 años. 29 años. ¿Y tu novia? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Liena Irina Cabeza González. ¿Qué edad tienes? 32 años. 32 años, qué bien. Y vienen juntos desde Cuba. Exactamente. ¿Tu nombre es? Manuel Rivero. Manuel Rivero, ¿qué edad tienes? 27. 27 años. ¿Y qué tiempo llevas aquí? Aquí llevamos dos meses. Dos meses acá. Ustedes van a Miami y tú vas a Orlando. Perfecto. O sea, ¿y tú? Mi nombre es Alexey Oliva Ríos. Y también llevamos ya aquí en Costa Rica, ya dos meses y siete días más o menos. Y que salimos de Cuba desde el 27 de octubre. ¿Y vas hacia? Hacia Michigan. Hacia Michigan. O sea, vemos casos diferentes. A ti te tendremos que dejar a mitad de camino, pero esperemos que podamos todos llegar juntos a Miami. Incluso después a lo mejor nos vamos a Disney World en Orlando con el caballero. Mi primera pregunta es, ¿cómo te imaginas tú los Estados Unidos? O sea, ¿qué crees tú que vas a encontrar en los Estados Unidos o qué vas buscando? Lo principal que vamos buscando, la mayoría de todas las personas que estamos aquí, de todos los cubanos, es libertad. O sea, huyéndole al comunismo, huyéndole a las atrocidades que se cometen en nuestro país. Y ver una tierra de oportunidades donde podamos, o sea, tener derechos, tener libertades, salir adelante. ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué te gustaría trabajar? A mí realmente cualquier trabajo me sirve cualquier trabajo. Yo realmente soy, o sea, yo soy de profesión contador. Pero en Cuba trabajaba de pizzeros. O sea, da igual lo que sea, mientras pueda ganarme el pan de cada día, como dicen por ahí, y nada, adelante, salir adelante. Ahora, para una mujer, me imagino que esta travesía ha sido doblemente difícil. Sí, la verdad ha sido un poco difícil. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido grandes inconvenientes, no hemos tenido grandes problemas, pero sí ha sido un poco difícil. ¿Cuál ha sido el momento donde más has temido? Realmente fue en el momento que entramos a Nicaragua y nos sacaron de ahí hasta Costa Rica. Ustedes son del grupo que entró por su cuenta a Nicaragua y los devolvieron, ¿no? ¿Y tú también eres de los que entró? Si entramos a Nicaragua, en el momento que los antimotines tiraron los gases lacrimógenos, fue un momento bien difícil, muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Ahora, tu familia, tus padres están en Miami. En Miami, sí. ¿Ya sabes en qué parte de Miami? ¿Has visto un mapa de Miami alguna vez? Sí, estuve buscando en Google Earth y encontré la casa donde vive mi madre, hice fotos y todo. ¿Te acuerdas? Sí, es en Jallalía. Ah, en Jallalía, ¿no? Sabes que Jallalía, algunos dicen que es la ciudad, la segunda ciudad del mundo con más cubano, con mayor concentración de cubanos. Bueno, ¿cómo te imaginas? O sea, va a haber un reencuentro, por supuesto, con tus padres, que eso es importante, que no los veas hace algún tiempo. Pero, ¿cómo te imaginas tú los Estados Unidos, no? O, por ejemplo, tú sabes que no es una ciudad peatonal, Jallalía o Miami, que el automóvil es... ¿Te gusta eso? Bueno, tengo referencia por mi madre y mi padre, que me dicen que efectivamente allá no se camina, el transporte público no es como que muy... no se usa mucho, casi todo el mundo tiene su propio auto, todo el mundo tiene que manejar y las distancias... ¿Han hablado del palmeto? No. ¿Sabe lo que es el palmeto? No, no, no. No sabe lo que es el palmeto, eso es... ya sabrá lo que es el palmeto, si estás en Jallalía. El palmeto es una... no lo voy a describir, es una carretera muy... cada vez cabemos menos en el palmeto. ¿Sabes conducir? Eh, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y tú? No. Ah, no, entonces tienes que enseñarlo a él, ¿no? Tienes que enseñarlo. ¿Y tú sabes conducir? No, no, modo en Cuba, sí, pero auto... ¿Y qué sabes de Orlando a dónde vas? ¿Quién está allí? ¿Quién te espera allí? Allí me espera a mi hermano, sí, me ha gustado algo, los parques, las atracciones que hay ahí, pero no sé mucho, en realidad. ¿Te han prometido llevarte dónde primero, a Disney World o a Epcox Center? ¿Sabes lo que es Epcox Center? No, no, en realidad, en realidad no sé. Bueno, qué interesante, ¿no? Tus sueños, si tú tienes que describir tus sueños, y yo quiero hablar de esto no porque sea una frivolidad, sino porque me llama la atención que todos son jóvenes, que todos sueñan llegar a los Estados Unidos, como nos pasó a cada uno de nosotros, pero después tú llegas y hay determinadas realidades. Algunas superan los sueños, hay mucha gente que llegó a los Estados Unidos y hoy son personas súper exitosas, son profesionales, empresarios, pero hablábamos fuera de cámara hace unos minutos, por ejemplo, del hecho de que el Estado no es dueño de las empresas, que la empresa privada es el protagonista de la vida norteamericana y eso a mucha gente tal vez los confunde. ¿Cuál es tu profesión o cuál quieres? Bueno, mi profesión es informática, pero bueno, en Cuba no lo pude ejercer, ya que es muy difícil y entonces allá vendí artesanía, abajo de todo. Y bueno, sí tengo muchos sueños, sobre todo darle un mejor futuro a mi hijo, que lo dejé allá en Cuba y tuve que hacer esto porque es muy difícil ya vivir en esa nación y darle un mejor futuro a mi hijo, a mi esposa, que lo dejé atrás y van con nosotros. Yo hablo de todo esto porque de alguna manera hay una reticencia por parte de muchísimos cubanos que llegaron sin nada, que nunca pidieron ayuda al gobierno, que tuvieron, siempre está el famoso cuento, que tuvieron que lavar platos, que hacer trabajos muy duros. Hay toda una generación que abrió el camino para que Miami sea lo que es hoy y hay un poco de reticencia también a los extraños. Esta es una dictadura que ha durado casi 60 años, ya dentro de poco y por lo tanto mucha gente que lleva más tiempo fuera de Cuba que lo que vivió dentro de la isla. Pero yo quiero mostrarles que son jóvenes, que son cubanos, que son, como digo yo, nuestra sangre, nuestra gente, porque se habla también, por ejemplo, de que podría haber inadaptados, delincuentes, recordando lo que ocurrió con él, Mariel. Y por supuesto, yo he escogido un grupo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los que están acá están dispuestos, ¿no? No quiero hablar por ustedes, a trabajar y a trabajar duro. O sea, no es trabajo voluntario, no es Domingo Rojo, como dicen en el lenguaje cubano, hay que pinchar de verdad. ¿Tú estás claro de eso? El 99% de las personas que estamos aquí estamos claros de eso, si no, no hubieran lanzado este viaje. Sí, sí, siempre hay un porciento, una minoría en todas las sociedades que son delincuentes, pero el 99% de nosotros, de todos los que estamos aquí en esta albergue y en toda Costa Rica, sabemos a lo que nos enfrentamos. Sí, bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con esta edición especial del Espejo, para que conozcamos un poco más a nuestros apadrinados, a ver si podemos, porque también va a ser difícil empatarse con ustedes en El Salvador, si podemos seguir toda la ruta y sobre todo en México, ¿no? Donde vamos a ver qué sucede, porque se quedan un tanto ahí a la buena de Dios. Hay un trasfondo político, yo no soy inocente en este caso, pero eso yo creo que lo vamos a discutir después. Regresamos enseguida.